Buenas tardes, os dejo el mejor momento del mitin de Santiago Abascal desde Barcelona, el Día de la Constitución. Con toda rotundidad y sin ningún matiz, que el mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario, apoyado en el separatismo golpista y apoyado en la ETA, en esa ETA cuyo portavoz ha dicho que no había un gobierno así desde la Segunda República, es decir, que no había un gobierno mejor para ellos desde hace 80 años. Y eso es lo que nos lleva a decir que si para Otegi este es el mejor gobierno en 80 años, para millones de españoles solo puede ser el peor gobierno en 80 años. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. No os olvidéis de suscribiros y de dar a la campanita. Gracias.